Un día después de anunciar el primer expediente sancionador al festival de reggaetón, el Ministerio de Consumo ha anunciado esta semana también el segundo y también por prácticas denunciadas por Facua. En este caso, las agraciadas son varias aerolíneas que llevan años cobrando fraudulentamente por llevar equipaje de mano, pese a que la ley de navegación aérea deja muy claro que la compra de un billete de avión lleva implícito el derecho a llevar el equipaje de mano que necesitemos en cabina, siempre que sus dimensiones no impidan colocarlo debajo del asiento o en los compartimentos que están encima. Por cierto, Consumo también ha expedientado a las compañías por no permitir pagos en metálico en los aeropuertos y por la imposición del pago de una tarifa extra a menores y a personas dependientes por viajar sentados junto a sus acompañantes. El origen de los expedientes sancionadores por el cobro del equipaje de mano están las denuncias que Facua comenzó a presentar en 2018, hace ya cinco años. Lo hicimos ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin que ninguno de los dos organismos nos comunicara ningún tipo de actuación al respecto. También lo hicimos ante distintas autoridades de protección a los consumidores a nivel autonómico y en 2021 decidimos interponer también las denuncias ante el Ministerio de Consumo. Por fin, la Autoridad de Consumo de Baleares comenzó a abrir expedientes sancionadores a distintas aerolíneas hace dos años. Empezó en 2021 con Ryanair. Al año siguiente le abrió otro a Welling, pero hace unos meses Baleares decidió inhibirse en favor del Ministerio de Consumo para que fuese él el que abriese los expedientes sancionadores contra las aerolíneas, de forma que la cuantía de la multa pueda ser ponderada por los beneficios ilícitos obtenidos a nivel nacional. Más allá de las multas que finalmente imponga el Ministerio a las aerolíneas, que pueden multiplicar incluso por 8 el beneficio ilícito, a ver si instruyen bien el expediente, es importante que tú, si eres o has sido o vas a ser pasajero de cualquier compañía aérea que te cobre por el equipaje de mano, reclames que te devuelvan tu dinero. Si has pagado un billete más caro porque incluya como servicio extra el equipaje de mano en cabina o si has pagado por ese concepto directamente en el aeropuerto, reclama. Puede que ahora, que ha trascendido el expediente del Ministerio, la aerolínea te devuelva el dinero. Si no lo haces, presenta una denuncia ante la autoridad de consumo de tu comunidad autónoma y, ojo, si quieres, puedes interponer directamente una demanda en los tribunales que no te costará nada, porque no estás obligado a contratar abogado ni procurador en este tipo de reclamaciones judiciales si la cantidad no supera los 2.000 euros. Si eres socio pleno de Facua, nosotros te preparamos la reclamación ante la aerolínea, la denuncia en consumo y, si hace falta, te redactamos la demanda judicial. Por cierto, Alberto, hay que ver que le has cogido el gusto a esto de señalar los fraudes que sufrimos los consumidores y actuar contra ellos ahora que te vas. A ver si el próximo ministro o ministra de consumo trae incorporado de serie el chip de la lucha contra los abusos. ¡Gracias!